Noticiero El Vigilante Presidente Bernardo Arevalo se pronuncia La cooperación internacional es la que financia los viajes del presidente electo Bernardo Arevalo, según dio a conocer el equipo de comunicación del binomio presidencial electo. El equipo de comunicación indicó que los recursos de los países donantes del Fondo de Transición son canalizados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A criterio de analistas consultados, estos viajes recientes podrían responder a un tipo de acercamiento político para abordar temas de interés bilateral.